Que nada chicos como estan estamos en un nuevo video para que no hayan listo pues asi es chicos nos encontramos en un nuevo episodio de en el tiempo de los dinosaurios y acaba de morir un anquilosaurio por vejez asi es si murio a jesus 1 2 3 a costa acabas de morir por edad avanzada asi que pues bueno hermano desafortunadamente ya eras viejito ya era viejito asi que pues nada chicos en esta ocasión pues bueno nos encontramos Nos encontramos nuevamente aqui en el tiempo de los dinosaurios y yo el quien quiero ver es ahi esta ah no tu no tu no tu no eh donde estas creo que ahi esta titan junior ahi podemos ver a titan que bueno titan junior podemos ver que esta todo normal de hecho esta zona según yo era para los herbívoros pero bueno aqui ya ven que los carnívoros como que no aqui tenemos a shim black que aun no cae aun no cae y ya pues sabes se destrabó tenemos Jorge Alberto de anda que es un nuevo giganoto tambien tenemos nuevos t-rex que es perla y tambien tenemos a rico que según aqui el quien creo a rico dice que le puede dar pelea a titan junior lo cual No lo se hermano puede ser tenemos a gonzales tambien aqui eh teniamos un nuevo indoraptor ahi esta tenemos a cornelio y a puki que era un tiranosaurio tambien cual mas creo que teniamos tenia un indominus rex una nueva indominus rex ahi esta indominus rex gen 2 aqui esta y creo que ya no creo que si creo que si son los nuevos dinosaurios asi que pues oye a ver creo que por aqui no spider ya estaba y ojo Pero primer enfrentamiento entre indoraptor gen 2 contra un torosaurus y jorge 27 contra un torosaurus a ver a ver aqui quien gana de un golpe acaba de matar huasque esto es lo malo de poner muchos carnívoros que sabes los carnívoros huasque de un golpe me los estan matando a los pobres torosaurus chicos de un golpe acaban de matar dos torosaurus osea literal La indominus de un golpe acaba de matar un torosaurus y el indominus y el indoraptor a otro de un golpe hua no me lo estoy creyendo y según yo aqui van a estar los herbívoros como ven pues bueno aqui tenemos un este chasmosaurios que según esta era la zona buena no la zona buena pero bueno ya podemos ver que no es asi ojo nuevo enfrentamiento en esta ocasión perla contra a puki ojo perla contra a puki a ver quien es el que gana y a ver bueno esta pelea es como que eh no Gua nuevas peleas gua es que aqui se esta haciendo indominus rex gen 2 contra 1 en kilosaurio pero a ver yo quiero ver esta que se ve interesante a puki contra perla dos tiranosaurus rex que son igualitos osea en el aspecto del color son iguales Ojo titan junior contra shem black Y de primeras titan junior esta perdiendo vamos titan junior se puede se puede se que se puede se que se puede pero vamos 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 se que puedes titan titan junior vamos confiamos en ti Tu padre te dejo como un legado muy bueno asi que por favor demuestrame Titan junior junior titan junior que esta pasando hermano ahi esta ahi esta Pero otro golpe no otro golpe para que queden parejos otro golpe otro golpe ahi esta segundo golpe perfecto 23 de vida Mira si ya le das otro golpe extra pues estarias vengando la muerte de tu padre pues no aqui quedan empates Pero ojo que shem black sale mas debilitado que titan junior eh Ojo ahi ojo ahi acaba de morir un anquilosaurio por indominus rex gen 2 ok Ya sabemos como termino eso Y pues ok esta pelea pues fue empate si perla quedo empate Quedo empate o que tenemos a luz magali aqui Dominando no aqui Pidiendo que se larguen de su zona Ojo que a ver luis daniel se supone que esta zona era de herbívoros pero a el no le importa Sabes el esta aqui como si nada Y pues nada aqui tenemos a shem black con la corona que recordemos que esa corona es falsa No te la mereces hermano y tu lo sabes mas que nadie Pero bien titan junior pues bueno ya se esta recuperando lo cual esta bastante bastante bien Tenemos un brachiosaurus que creo que es el unico brachiosaurus que tenemos Espero que sobreviva bastante Ojo ojo que tenemos a jorge 27 contra un torosaurus Ya sabemos lo que va a pasar Lo mas seguro es que acabe matando al torosaurus Asi que pues sabes Si lo mas seguro es que acabe ahi si acabe eliminado Tenemos nuevo enfrentamiento Spyder 282 contra cornelio Y ojo que cornelio va perdiendo pero por muy poco Si muy poquito muy poco Nuevo enfrentamiento Indoraptor gen 2 creo que contra don juan Si creo que contra Creo que contra don juan Y a ver acaba de morir creo que Si acaba de morir el torosaurus Asi que pues bueno Se veia venir no Se veia venir asi que pues nada Pero a ver yo quiero ver este nuevo enfrentamiento la verdad A ver a ver a ver Ojo ojo Que indoraptor Indoraptor gen 2 Acaba de hacer Acaba de eliminar mas bien A este A don juan Acaba de eliminar a don juan No que hice Que hice Que hice No creo que cerre algo No se no se No se lo que hice por ahi Pero a ver Ojo Bueno los sauropeltas Eso es una batalla que no importa Ojo rico Contra apuki A ver quien es el que gana entre rico y apuki Ojo que si muere rico Pues sabes como que ya no le va a servir Sabes como que las palabras del quien lo quiso traer como que ya no van a servir Sabes pero ojo ojo Que rico da el segundo mordisco Vamos a ver si apuki responde Que lo mas seguro es que si lo haga y esto quede en empate Pero ojo puede ser que no Y uff Un sauropelte acaba de morir ahi eh Nuevo enfrentamiento Tenemos que ir a verlo Y a ver Quien Quien se esta enfrentando Quien se esta enfrentando Ojo un dominus rex gen 2 Contra Un torosaurus nuevamente Un torosaurus nuevamente Y aqui ojo 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 que rico anda fuerte Que mato a puki Ojo que anda fuerte Y a puki pues bueno Bienvenido A el pozo de la muerte El quien El quien El quien El chunguingosaurus Contra Luis Daniel Que pues sabes De primera se ve que va a perder De primera se ve que va a perder Aunque Ojo Vean Ojo Uff Me asuste eh Oh Ojo Ojo Nahu 23 Contra Shane Black Ojo 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 que si Nahu 23 Elimina a Shane Black Aqui se termina todo Ah Por que En pánico En pánico De que No huyas Uff Es que Uff Es que en serio No me lo creo Donde esta Titan Donde Donde esta Titan Junior Ojo que Bueno esto era de esperarse Que Luis Ojo que Se estan Se estan acabando Los herbívoros eh Osea se estan acabando Los herbívoros Ojo que tenemos Cornelio Contra Perla Vamos a ver Quien gana Y a ver Aqui esta Titan Junior Que Titan Junior Esta como si nada Eh Peligro Bueno aqui Quiere comer Oh No hermano No 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 Vete Vete No no te enfrentes Contra Alex No hermano Es que literal Osea Titan Junior Busca problemas En donde no Ojo que De primeras va bien eh Pero es que si Alex Llega a dar Segundo golpe No hermano Vamos Titan Junior Defiendete No No mueras No mueras No mueras No mueras Por favor Por favor Titan Junior Me Tu tienes Tu tienes que tener el trono Tu tienes que tener el trono Tu tienes que tener el trono No me digas que te van a ganar Por favor No me digas Por favor Titan Junior Vamos Se que puedes Se que puedes Hazlo Enfreno No 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 Vete Vete hermano Vete Si no vas a poder Vete 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 Ya no peles Ya no peles Es que Chicos Titan Junior No es tan fuerte Como su padre Eso me Causa Ojo Ojo Un tiranosaurio Acaba de matar A un torosaur Es que chicos El problema Es que Titan Junior No es tan fuerte Como su padre Sabes Ese es el problema Ojo Kindoraptor Gen 2 Contra Jorge 27 Y Sale corriendo Huye Y Ah si es cierto Que murió Apuki Verdad Hasta luego Apuki Te viene el paso de la muerte Hermano Es que chicos El problema Es que Titan El problema De Titan Junior Es que no es tan fuerte Como su padre Sabes O sea Titan Junior Ojo que tiene la corona Pero es que Titan Junior Está muy 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 Sabes Está muy débil En estos momentos Necesita Sabes Necesita Ahorita recuperarse Y todo Huye Aquí ya se unió Aquí Jorge Alberto Y también aquí está Alex Bueno Alex Rex Que si Alex Rex Empieza un enfrentamiento Contra Jorge Alberto Pues sabes Esto podría Acabar en algo feo Titan obviamente Titan Junior No se quiere meter O sea Titan Junior Ahorita No quiere nada De peleas Y a ver Ojo que aquí Puede haber enfrentamiento Porque Indor Indoraptor Que está haciendo Cornelio murió No Que está haciendo Ahí como que se trabó No Ah no Está muriendo Cornelio está muriendo Porque está muriendo Eso si no lo sé Ojo que Nahú 23 Contra un chingoso Ay O sea Que gallina hermano O sea Ojo que todavía O sea La verdad no quiero que este gameplay Se haga tan largo Y aún así No he hecho miniatura Sabes Todavía No he hecho miniatura Y hay que buscar una miniatura O es que vean Pobre Titan Junior Sabes Ya No puede No puede Vete hermano Vete 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 Ojo Ojo Enfrentamiento Ojo Que Alex Rex Puede caer Ojo que Alex Rex Puede caer Pero no Quedan en empate Es que todos los carnívoros Están Y me preocupa él Porque está muriendo Ve Cornelio está muriendo ¿Por qué? Comida Pues hermano Párate y ve por comida Esto Preocupa Chicos Esto preocupa La verdad Esto preocupa Y bastante Porque Cornelio Puede morir O sea Puede morir Por falta de alimento Pero no entiendo Por qué no va por alimento Es que creo que Cuando los dinosaurios Ya no es O sea Ya realmente Ya están en las últimas Pero sabes Ya lo único Que pueden hacer es No Titan Junior ¿Contra quién? No hermano ¿Qué? ¿Qué te pasa? Vete 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 No me lo creo No me lo estoy creyendo Es que no me lo estoy creyendo Es que Titan Junior Mira Es que Eres la versión No sé No No lo sé Pero Perdimos A Titan Junior Chicos Padre e hijo Ha caído O sea Uff Esto Ya no sé Cómo terminará Ya no sé Cómo terminará Esto No No sé Cómo terminará La verdad No sé Cómo terminará Esto Y El futuro En el tiempo De los dinosaurios Chicos Es incierto Es incierto Es incierto Y Con el Con la caída De Titan Junior No sabemos qué Jorge Y una vez te digo algo Hermano Es que eres un asqueroso Lo único que te voy a decir Jorge Es que te prepares Porque si Titan Sale del pozo de la muerte Va a haber venganza Así te lo digo Es que literal O sea Jorge O sea Se están No me lo creo Indoraptor Contra Crest Acaba de matar a Crest Y Pues bueno Esto termina en un GG Y ojo Que Shane Black Contra un estegosaurio Le da muy bien El estegosaurio Pero a ver si El estegosaurio Puede llegar A matarlo Dudo mucho Que pueda matarlo Sinceramente Dudo mucho Pero pues bueno Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El episodio Del día de hoy La verdad Algo muy trágico Perdimos a Titan Junior Y una vez caído Titan Junior El futuro es incierto Chicos Así se los pongo El futuro En el tiempo De los dinosaurios Es incierto Aquí estos dos Se volvieron a trabar Ah no pues no El futuro es incierto Chicos Porque Desafortunadamente Titan Junior Ha muerto No sé Que va a pasar No sé Que va a pasar Pues bueno chicos Nos estaremos viendo En un próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.